Hola Sagitario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 5 de febrero de 2018 y como todos los lunes ya tienes disponible tu predicción del horóscopo semanal. Al finalizar este vídeo que estás viendo sin que tengas que salir de él, te aparecerá un botón que haciendo clic en él en la pantalla te conducirá a tu predicción semanal. Por ahora, hasta que llegue ese momento, vamos con tu predicción para el día de hoy, ya que has estado inquieto o inquieta pensando cosas que no son ciertas, ya que muchos problemas están solamente en tu imaginación típicamente sagitariana. Crees que no te quieren y te atormenta la idea constante de la infidelidad y eso te causa desasosiego y tristeza. Aleja esos pensamientos de ti. Por otra parte, si te ofrecen una nueva posición laboral, no desestimes las nuevas oportunidades. Acude a entrevistas de trabajo, a sitios donde puedas tener éxito y sobre todo no descuides el amor porque ahora estás en un tono de alza. No te dejes engañar por nadie y cuando te digan algo que podría perjudicar a terceros, antes de divulgarlo, analízalo. Puedes poner tus pensamientos en su lugar. Sabrás verdaderamente si estás enamorado o enamorada o si se trata de un mero capricho estacional. Por lo tanto, dedícale más tiempo a evaluar tus sentimientos. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud hay influencias cósmicas incidiendo en tu metabolismo ayudándote a recibir influjos positivos que colaboran para asimilar de manera rápida cualquier tipo de tratamiento emprendido recientemente para mejorar una afección crónica. En cuanto al trabajo, no entres en chismes ni en murmuraciones pues hay varias personas con muchos problemas personales a tu alrededor en tu trabajo. Aléjalas de ti con cortesía y así te evitarás dificultades futuras en el lugar donde estés bien visto en tu empleo. Envuélvete en tus asuntos y no te comprometas con las cosas ajenas. Si no tienes trabajo, hoy búscalo con energía, paciencia, pero es mero. Y en cuanto al amor, lo que hoy decidas o hagas causará un fuerte impacto en tu relación amorosa. No actúes en ningún momento de forma precipitada porque entonces tus acciones podrían causarte problemas y complicaciones. ¡Disfruta de tu día, Sagitario! ¡Hasta mañana!